Hola chicos soy MiloSandy y bienvenidos a este nuevo video Hoy día vamos a reaccionar a algo que me ha llegado Que es el rap de MiloSandy Me ha llegado hace poco y apoyen al crear de esto que lo voy a dejar aquí arriba Y en la descripción del video Así que bueno, vamos a empezar a reaccionar, recuerden suscribirse Y bueno, veamos que nos trae ¡Empezamos! Comenzamos Ahí va Comenzó Milo en acción, con su estilo único causando sensación Gorra Betty Grey y gafas brillando Este youtuber está destacando MiloSandy entra en escena, no hay nadie que lo pare Con su gorro naranja el flow no se compara Meme risa, sé lo que te ofrece Cada video que sube, él siempre te enloquece En su canal es todo pura diversión Reaccionando, creando sin limitación Con energía que nunca se agota MiloSandy compa, él es el que más te alborota MiloSandy, MiloSandy Siempre a lo grande Su gorro de tigre es lo que más expande Videos geniales que nunca te fallan Con cada like, su nombre estalla ¡SUSCRIBETE! Hermano, me encanta, me encanta Esa, le da Tiene pasión por lo que está haciendo Le da Le está Le está dando En el rit Haciendo sketches Tracción explosiva Con cada broma te mantiene En la mira Su risa contagiosa Te llena de emoción Con cada episodio Dominará la acción Gafas de nerd Actitud que impresiona MiloSandy en la... Gafas de nerd Gracias, supongo Gafas de nerd Actitud que impresiona MiloSandy en la cima Siempre en la corona No hay competencia Cuando se trata de humor Es el rey El número uno En el vapor Ok MiloSandy, MiloSandy Siempre a lo grande Su gorro de tigre Es lo que más lo expande Videos geniales que nunca te fallan Con cada like Su nombre se estalla Con Jimmy Su tigre fiel A su lado Aventuras épicas Siempre han dejado En cada reto Juntos se lanzan MiloSandy y Jimmy nunca se cansan Siguien creando Son pura diversión Su canal es pura Diversión y acción Con risas y memes Conquistar la internet MiloSandy Tigme Nunca al revés Suscríbete y ya no Pierdas el tiempo MiloSandy es el maestro Del entretenimiento Con cada video Te hará sonreír Este youtuber Eres Todo un porvenir Ya 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 MiloSandy Está en la casa No sé qué hice Pero espero les guste Dejen un like Suscríbanse al canal De MiloSandy Suscríbanse al mío Haz lo que quieras Bueno Yo me retiro Adiós Epico 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 Me gustó Demasiado La verdad Como dije antes Le daba Su esfuerzo Para cantar Te das Así enojado Le salía Muy bien Le salía muy bien Amigo Muy bien Me gustó la letra Hubo partes en las que se trabó Hay que Criticar negativamente Igualmente Pero Todo el resto Muy bien Me gustó la letra Todo perfecto Muchas gracias Por este detalle Muchas gracias Agradezco mucho Estas pequeñas cosas Y aquí reaccionarlo Pero bueno Espero que a ustedes también Les haya gustado Les dejo el El canal aquí A mi me gustó mucho Les dejo el canal De quien creó esto Aquí Arriba Como antes No creo que lo puedo poner de nuevo Creo que ya no puedo Y también se los dejo Aquí No Aquí Al lado mío Suscríganse Y ganen el video Espero que les haya gustado También suscribirse Y petar la campanita Para que no se pierdan Ningún videos Y eso Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.